¡Va! ¡Salud a los barrios! ¡Reina de la lena! Malvin, se ve bien... Malvin... ¡Se ve bien! ¡Aguante! 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 Malvin, se fue... Malvin, llega a bailar a mi fin Junto al borde de dos tiendas de rarín De copa del borde de un subjetín Así no verás nuestra voz Pásanos con amor ¡Colón! Perrito, linda, cosa comercial Reducto, franco y la brinda ¡Aguante! ¡Entregante con el cantar! ¡Una caleta, si unidad! ¡Venga la cocina! ¡Venga el nuevo Madrid! ¡Venga la voz del canto adquirido! ¡Colón! ¡Colón! ¡Apulente feliz! ¡Llegaré vos a entrar! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!